Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, la hermandad que lleva su nombre organizó para el día 13 una actuación musical que se celebró después de la misa en las inmediaciones de la iglesia del convento. Consistió en un musical de copla recitado por la gran artista ganadora del programa Atubera, Nayara Madera, que estuvo acompañada por las bailarinas de la escuela de danza Atitud. Fue una función dividida en tres actos en los que la cantante se dejó la voz en el escenario, las bailarinas demostraron todo lo aprendido en la escuela y el público tuvo la suerte de interactuar con la artista. Una actuación bastante completa que dejó muy buen sabor de boca para los asistentes y que también estuvo acompañada por el zurra, refrescos y aperitivos de la cooperativa Vinícola del Carmen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!